Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El Odebolai, el Odebolai, el Odebolai Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El Odebolai, el Odebolai, el Odebolai Tiene tanto que ofrecer El Odebolai, el Odebolai, el Odebolai Tiene tanto que ofrecer Aaaaaah L-A-L-L-E-L-L-E-L-L-L-L-E-L-L-L-L-L-L-A-Y Lolo, lo le, lo le, lo ole, lo le Lo le, lo le, lo le